Adrián, concursante de Masterchef, sorprendió a todos confesando su duro pasado. Durante la valoración de la primera prueba de la noche, Adrián comenzó a recordar que en su casa era su madre quien cocinaba, lo que le traía buenos recuerdos y malos, sobre todo al vivir en uno de los barrios más conflictivos de Bilbao. Me encanta mi barrio, pero al final, si no te pegas, te pegan, decía el concursante. Ahora estoy aquí, esto es un sueño para mí, vamos, esto es una segunda oportunidad, yo creo. ¿Segunda oportunidad por qué? Comentó que la vida le había dado una segunda oportunidad, porque durante su juventud se volvió conflictivo. Me gustaba beber al hombre y cuando venía a buenas yo le esperaba y bien, cuando venía a malas a casa pues me tocaba. Después de recordar cómo su padre abusaba del alcohol y según cómo llegase a casa venía a buenas o a malas, tras su muerte en un accidente de moto, Adrián se volvió agresivo y se buscaba peleas con la gente por desahogo, lo que le llevó a una pelea descontrolada en un bar que llevó al hospital a la otra persona. Y él acabó en la cárcel tres meses, por no poder pagar esas lesiones que provocó. Una pelea, se fue, se descontroló, me defendí y le hice una serie de lesiones que no tenía dinero para pagarlas. Cuando no tienes dinero para pagar una serie de lesiones pues me metieron tres meses en prisión. Esa dura experiencia le hizo cambiar su mentalidad mandando un mensaje a los más jóvenes. Esa etapa no hay que vivirla, recordando que la vida le ha dado una segunda oportunidad, que no piensa desaprovechar. Dinos por aquí abajo qué opinas de lo que contó Adrián en Masterchef. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.